Hasta dos veces he conseguido echarla, le recordaba esta semana Sofía Suescuna y Lenia al hablar de su anterior convivencia con Raquel Lozano en Gran Hermano 16 hace ahora tres años y medio. Sin embargo, las cosas han cambiado y la extremeña conseguía salvarse este jueves frente a Fede, quien precisamente tuvo un paso por GH VIP 3 completamente distinto al de Lozano ya que consiguió ser finalista sin haber sido nominado ni una vez. Por eso quizá la audiencia aprovechó esta primera oportunidad para expulsarse para el disgusto de la propia Suescuna y Lenia, que no pudo reprimir las lágrimas al ver marchar al italiano, con quien se había reconciliado en la casa tras años de enemistad. No sería la mejor noche para Sofía. Minutos antes de la expulsión de Fede, la Navarra tenía un intenso enfrentamiento con Kiko Rivera, quien le declaró públicamente la guerra, unos venimos jugando y otros abriendo 17 líneas telefónicas, le espetó el DJ. Durante las nominaciones, la relación terminó por explotar, mientras que Ylenia se tomó muy bien que Kiko e Irene la nominaran con un punto. Lo entiendo, dijo, no ocurrió lo mismo con Sofía. Kiko explicó que su decisión no tenía nada que ver con Alejandro Albalá, sino con su compañera. Ha sido por el malentendido que ha habido, y porque creo que le comes la cabeza a Ylenia cuando ella no tiene nada que ver, y porque cuando tú vas yo ya vengo de allí, comentó el hijo de Isabel Pantoja, los nuevos nominados este conflicto. Sin embargo, se volvió en contra de Rivera e Irene Rosales, que salieron nominados junto a Antonio Tejado y Yurena. Fortu y Yoli ganaron la prueba del hielo y se convirtieron en los nuevos jefes de la casa. Además, gozaron de inmunidad y del poder del intercambio. Con él, salvaron a Juan Miguel y metieron en la lista de nominados a Tejado. Entre las razones esgrimidas para este cambio estaba sin duda la crisis que vive Tejado con Candela. Punto. Ambos tuvieron un encontronazo ya que ella cree que su expareja es demasiado cariñosa y ella no se encuentra en el mismo punto. Lo que llevó al andaluza a llorar desconsoladamente, era un juego y lo has utilizado como si te estuviera acosando. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!